Gracias, una vez más nos reencontramos en el mes de la patria, honor y gloria, Telenor. Bueno, es un placer para mí contar y presentarle a dos grandes amigos, maestros por demás y que han tenido en su trayectoria de vida, ambos individualmente, su oportunidad de ser formadores de muchos jóvenes y niños en nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Y estoy hablando del maestro, profesor Rafael Álvarez Castillo, quien le damos la bienvenida, quien es profesor de historia precisamente. Bueno, buenas. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Francis. Buenas tardes a los amables televidentes. Y agradecer a ustedes que me hayan invitado a este panel. Bien, y con él le estamos saludando a Francisco Tavares, profesor también de historia, que cariñosamente le llamamos chino. Así es. Y que a la vez compartimos un espacio en la mañana aquí en Telenor. Pues en esta ocasión damos continuidad a los conversatorios precisamente por tratarse este el mes de la patria. Y con él ya iniciamos una primera etapa hablando de la vida, inicio de la vida de Duarte y su interacción en la sociedad dominicana, en la formación de una nueva república libre e independiente. Pues de esta manera vamos a iniciar este conversatorio, maestros, y nos interesa mucho llevar al contexto a la sociedad para que se converse el término de primera república, cuando inicia y cuando más o menos da el paso o a una segunda república, en términos comparativos en lo que fue el inicio desde la creación en el 1844. Bueno, lo primero es señalar que este periodo de la primera república es un periodo extremadamente conflictivo, porque es el escenario de las llamadas guerras entre Haití y la República Dominicana. En ese sentido, el periodo se inicia el 27 de febrero de 1844 con la proclamación de la independencia nacional, que bueno, no vamos a entrar en el concepto de que algunos hablan de aborto, de si fue realmente independencia, bueno, eso es otra cosa. Y culmina el 18 de marzo, aparentemente, pero oficialmente el 19 de mayo, porque es el 19 de mayo que España reconoce realmente la anexión del país a España, que la reina autoriza la anexión. Aunque la solicitud y el recibimiento se hizo el 18 de marzo de 1861. Ya hay una serie de características y cosas, ¿verdad?, que no vamos a entrar en esta parte, pero es un periodo importante y trascendente de la historia nacional, que supera el periodo colonial. En la posición que usted establece, es partiendo del momento que tiene reconocimiento como tal, la república. Así es. Partiendo también de lo que la reina de España le da ese reconocimiento de que existe la república en la parte española que gobernaba en principio, que fue perdida por la ocupación haitiana. Así es. Sin embargo, para fines de precisión histórica, no tanto porque ha sido lo más socorrido y por consiguiente lo que ha marcado más el imaginario en términos históricos y en sentido general, y en particular del periodo, es el 18 de marzo, aunque como bien apunta Rafael, ya de manera propiamente jurídico-político. Es el 19 ahora. De mayo. De mayo, ahora bien. 1844. Exactamente, ahora bien. Otra cosa que yo quiero, otro elemento, que yo quiero precisar porque me parece que es importante que la juventud y la gente que aún sin conocer a profundidad la historia en tanto ciencia, como es entendida la historia en términos de relato y de decrición de determinadas costumbres, hábitos, etcétera, la cultura, yo quiero hacer una precisión. Sí. De hecho, de hecho, el periodo arranca con la independencia, con el famoso trabucazo aquel, y con la marcha de la puerta de la misericordia a la puerta del conde. Es decir, y donde se proclama una república libre, independiente. Exactamente, en los términos en que Duarte la concibiera. Correcto. Es decir, que tiene la influencia directa de esa primera república de los ideales duartianos. Sí, sí, sin dudas. Ahora bien, ahora bien. Desde el punto de vista jurídico-político, y eso no se trabaja tanto, porque probablemente se entienda que no es relevante históricamente hablando, pero yo no creo tanto que es así. Es jurídico-políticamente hablando. El periodo de la primera república empieza con la proclamación de la constitución al 6 de noviembre de 1844. Jurídica y políticamente hablando. Es así. Porque incluso, porque incluso... Como diría Amado, te compro esa. Porque esa es la base jurídica que establece cómo estará conformada esa república. Ya de manera oficial y formal. Ahora bien, un elemento importante en ese periodo, previo a que se dé, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Exactamente. Fueron un conjunto de confrontaciones políticas que marcaron para mí de manera fundamental el curso del periodo, oígame bien, ¿eh? Bueno. Porque el golpe de Estado, los dos golpes de Estado que se dieron al interior de la Junta Central Gobernativa antes de que formalmente se anunciara la república desde la constitución, definieron para mí, ¿verdad? Y marcaron de manera fundamental ese periodo. Bueno, profesor, es que usted ahora mismo está adentrando en una de nuestras cuestionantes. ¿Qué actores incidieron en ese proceso, tanto político como militar, para organizar esta república? ¿Quiénes conformaron que usted habla de la Junta Gobernativa? Correcto. Bueno, yo pienso que el principal actor político de ese periodo es el padre de nuestra nacionalidad, porque es el que traza los elementos conceptuales de lo que debía ser la república a partir de la proclamación de la independencia nacional. Y hay un intento por parte de los trinitarios, a pesar de la ausencia de Duarte, de realmente imponer por las buenas, como se produjo con el gobierno de Francisco Sánchez del Rosario, pero inmediatamente la reacción tomó cuerpo. Y en ese sentido, sobre todo a partir del 19 de marzo de 1844, la figura militar por excelencia y durante todo ese periodo es Santana. Es Santana que de alguna manera tiene papeles estelares en el enfrentamiento a los haitianos. En algunos se le indilgan papeles que realmente no jugó, pero lo cierto es que fue la figura que en términos militares más trascendió en ese periodo. Es decir, que cuando en la capital, lo que conocemos hoy, la capital dominicana, se produce la proclamación de la nueva república por el trabucazo, como lo establecía Francisco Tavares, se da un proceso cívico-militar, porque pasa entonces a un poder, a un dominio, que eran conatos, con reductos haitianos que quedaban en el país, porque entonces no tenían todos los recursos de movilidad. Y aunque ya el gobierno estaba desplazado y tomado el cuerpo del gobierno por los nuevos integrantes de los formadores de la república que daban, y esos eran los enfrentamientos que se daban. Aunque los primeros conatos fueron entre dominicanos, conservadores y duartistas, incluyendo los dos golpes de estado de que hablaba el chino, ya es a partir de la confrontación en la llamada Fuente del Rodeo, en que comienza el enfrentamiento entre haitianos y dominicanos, que dura hasta 1856, con la llamada Batalla de Sabana Larga. Y fue un periodo de constante confrontación entre haitianos y dominicanos. Yo creo que viene la parte del profesor Francisco Tavares. Sí, pero tú sabes que por la misma característica de la sociedad dominicana de entonces, que por demás estaba, pudiéramos decir, subpoblada, estamos hablando que la capital dominicana no sobrepasaba a los 12.000 habitantes. Estamos hablando que la educación, pudiéramos decir, formal, era prácticamente inexistente. Eran las primeras letras. Escuelitas. ¿Verdad? Que se manejaban en ese entonces. Entonces, por ende, el nivel cultural, la capacidad que tenía la población, e incluso los más reducidos, esa porción, si pudiéramos llamarles de intelectuales, si se puede hablar con propiedad de intelectualidad, en ese momento, aún así, porque el heroísmo, vinculado con lo que era el tipo rudo, el tipo de valor y de coraje a toda prueba, era lo que predominaba porque era más primitivo y estaba más cercano a lo que es el tribalismo. Pero, aún así, yo pienso que además de Duarte y de Santana, que fueron los que marcaron desde el punto de vista individual y a partir de la representación que ostentaban de grupos sociales, que eran los que de alguna manera le imprimían el dinamismo a la vida social del país ya en ese tiempo, no podemos desdeñar, ni dejar de reconocer, que Tomás Obadilla, obviamente, es una figura a considerar. ¿Por qué es una figura a considerar? En esa república. Sí, correcto, de esa primera república. ¿Por qué Tomás Obadilla es una persona a considerar? Porque, en gran medida, quien de alguna manera influyó sobre Santana para que asumiera la posición, después de haber sido pro-haitiano, de que se inclinara por el procurado francés, fue el propio Tomás Obadilla. O sea, él fue que, desde su habilidad, desde la inteligencia, desde su facultad de cognitiva, que estaba muy por encima que la de Santana, y yo creo que de Báez también, en ese momento, logró inducirlo para que asumiera el protectorado. Porque Báez tenía las condiciones que tuvo Duarte, que pudo estudiar fuera, que vino con la misma, y más o menos se inclinaron, pero era más económico. Sí, pero yo pienso que Tomás Obadilla era un erudito. El problema de esos sectores conservadores es que, como decía Juan Isidro Jiménez Grullón, no buscaban conservar nada. Lo que buscaban era retrotraer al país a los niveles de colonialismo, y en ese sentido, Báez es el prototipo de intermediario para lograr que el país fuese anechado a Francia. Y ese pensamiento, esas gestiones, estuvieron antes, en el periodo preindependencia, donde quedaron delineados los sectores más orientados hacia un país y otro, y sobre todo el sector trinitario, que encabezó Duarte, que era el partidario y único partidario de la independencia y soberanía nacional, es decir, de la separación con Haití, pero no quedarnos solo en la separación con Haití, sino que nos erigiéramos con un país libre, independiente y soberano. Que en principio, esos son los ideales de Duarte. La pura y simple. La pura y simple. La pura y simple. Independencia pura y simple. Exactamente. Pues miren, ¿qué les parece? Vamos a una pausa, y al regresar continuamos con la otra etapa que tenemos para orientar en este mes de la patria, honor y gloria, Telenor, que es un programa, un espacio de estos, de compartir y traer la historia para llevarle a nuestros teledividentes de forma sana y muy desmenuzada por cada uno de ustedes en su estilo de, como docentes, y sobre todo de la materia de historia, que esa es la importancia que tiene este espacio que abre Telenor. Señores, gracias por el favor de su atención, no se muevan y regresamos en breve con este conversatorio sobre la historia de la vida de la República Dominicana, su primera república y a dónde termina esa primera etapa. Regresamos. Gracias por permanecer con nosotros, amables televidentes. Recuerden que estamos en Telenor, el mes de la patria, honor y gloria, Telenor, un espacio de discusión, de análisis e entrevistas sobre la historia dominicana. Y estamos aquí acompañados de Rafael Álvarez Castillo, los profesores Rafael Álvarez Castillo y Francisco Tavares. Con ellos conversamos ya en una primera etapa de ese inicio de la República, Primera y Segunda República, pero nos faltó algo que quisiera que me apuntalaran, que es cómo evolucionó el pueblo dominicano en términos de composición social ya en el año 1844, para luego pasar a otras preguntas que darían conformación al tema de esta tarde. Mira, este periodo está caracterizado fundamentalmente por lo que algunos historiadores llaman el modo de producción mercantil simple, que está basado en el comercio, en términos fundamentales, y en ese periodo de la Primera República las principales relaciones que se establecían eran fundamentalmente comerciales, la producción de tabaco, de café, de cacao, de madera, y sectores que, como los propios familiares de Duarte y otros, se dedicaban a ese tipo de comercio. Entonces, en términos de la composición social, no se establecen grandes cambios. Es una situación que inclusive ya trasciende al periodo de la Segunda República, donde sí hay un repunte de sectores productivos del país, pero en este periodo, inclusive es un periodo de guerra permanente, las famosas batallas dominico-haitianas eran guerras permanentes, entonces en medio de esa situación, el país, más que avanzar, se deterioró significativamente. Tú sabes que no se puede hablar de la articulación o estructuración sociológica al nivel de lo que es la definición de clases sociales en el periodo de la Primera República, si nosotros no consideramos lo que se propició en la parte este para entonces, con la invasión o ocupación haitiana. Está documentado y fundamentado históricamente, que las medidas de abolir la esclavitud y de repartir la tierra, de las famosas capellanías que tenía la iglesia, y que tenían terratenientes que emigraron, que dejaron la tierra sola cuando se produjo la ocupación, que Boyer fue de alguna manera el animador de un sector social fundamental de la Primera República, que fue el campesinado. ¿De dónde surgió el campesinado dominicano? Que lo convertían en esclavos. Sí, de los esclavos. De ahí fue, porque ¿qué fue lo que hizo Boyer? Que para justificar tomar alguna de esas tierras para repartírselo a sus militares, a la gente que lo apoyaban y que era la verdadera fuente de poder, además, él para, de alguna manera, ganar el apoyo que necesitaba de los habitantes de la parte este, pues también repartió de esa tierra y convirtió a los exesclavos en pequeños propietarios. Nació el campesinado. Pues el campesinado se mantuvo siendo, junto con el sector atero y esa clase de comerciantes, que floreció precisamente en tiempo de la ocupación, se medio fortaleció un poquito para cuando se produjo la independencia. ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué era mercantil simple el comercio? Porque aquí no se producía nada. Todo cuanto se comercializaba era a partir de grandes casas importadoras, como los Cohen y Rochil, y otros quioyos que también lo hacían, e incluso la propia familia de Duarte. Ah, eso sí. Eran pequeños comerciantes. No eran grandes importadores. Entonces, la familia de Duarte prácticamente eran detallistas, lo que nosotros llamamos ahora comerciantes detallistas, que eran los que establecían relación directa con el consumidor. Por eso era que era mercantil simple. Porque aquí, al interior de la economía dominicana, no se producía nada para comercializar, sino que todo era importado. Ah, incluso, las pocas exportaciones que se hacían era a través de las propias casas importadoras, que tenían la dualidad de ser importadoras, distribuidoras y también exportadoras, teniendo como pivote a una isla fundamental, que a veces la gente dice, ¿por qué era que todo el mundo iba a Santoma? Oh, Santoma era el centro del comercio de las Islas del Caribe, con Inglaterra, con Estados Unidos, porque ahí era que tenían esos grandes comerciantes, sus casas matrices, para establecer ese comercio. Sobre todo con esta parte de... Entonces, de tal manera que... Era un punto de contacto como lo es hoy Panamá. Exacto, muy bien. Era un pivote. Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente las contradicciones fundamentales a nivel de la formación económico-social que se produjo en el periodo de la Primera República fue precisamente entre ese sector emergente de la pequeña burguesía y ese sector tradicional, reaccionario, que los representaban los ateros, que no querían saber de perder su influencia social, de la mano de los comerciantes extranjeros, que ya habían mostrado alguna fortaleza al interior de la Primera República. Eran anexionistas, sí. Correcto. Bueno, profesores, vamos a entrar ahora a cuestionar un aspecto de esa república en ese momento, porque todos sabemos que Duarte no solamente tuvo que... fue exiliado, sino que muere en el exilio, pero hay una parte donde él, antes de regresar, que surge o asciende al poder Buenaventura Valle. La ausencia de Duarte es la que trae consigo la posibilidad de Buenaventura Valle acceder o ascender al poder. Mira, Betillo Alfau dice que en América, entre los próceres de América, no hay un personaje más perseguido, vilipendiado, acosado, tanto en el tiempo que estuvo aquí como a su salida del país. Entonces, la salida de Duarte no detiene la persecución indirectamente contra él, la persecución a todo el que olía a Trinitario en el país. Y eso, obviamente, que a la hora de tú analizar el personaje, es parte de la grandeza, porque muchas veces se quiere ir por la simple valoración hasta hablarle de cobarde y de todo y que nos abandonó. No es así. Porque históricamente la brillantez de Duarte ha llevado a los sectores contrarios a él, a no cejar en el ataque todavía hoy. Sí, es cierto. Todavía hoy, a 208 años de la independencia nacional, decía... De las manipulaciones de la misma historia. Decía Ali Primera en una de sus canciones que en el caso de Bolívar que los funcionarios venezolanos iban cada año a depositar ofrendas y a honrar la memoria de Bolívar. y que no era a honrar la memoria, era asegurarse de que estaba bien muerto. Y yo pienso que todavía esas críticas infundadas que se mantienen sobre el padre de nuestra nacionalidad, sobre el más digno e insignia de todos los dominicanos es el fruto de que las ideas están ahí. Y todavía hoy, lamentablemente, tenemos que seguir promoviendo el cultivo en la práctica de las ideas de Eduardo. Tenemos que hacer que nuestros niños, que nuestros jóvenes, y de alguna manera en estos días se ha estado haciendo algo significativo, incluyendo estos paneles que está realizando esta planta televisora, pero desde el propio proceso educativo formal también se ha estado trabajando, ojalá que esto sea permanente, ojalá que esto sea permanente, porque muchas veces se le quiere la inclusión de la moral y civil, se le quiere atribuir a nuestros niños y a nuestros adolescentes que no saben historia, que no conocen los personajes principales, bueno, pero lo que pasa es que ellos escuchan más las canciones de los urbanos que el nombre de un personaje de eso, y obviamente que lo que se registra en la conciencia es lo que tú permanentemente estás escuchando. Dígame usted, Francisco Tavares. A propósito de esa aseveración que hace el compañero Rafael, de que la juventud de este tiempo está más ensimismada, como más enfocada en rendirle culto al sensualismo, y el culto al sensualismo, es decir, al sexo hasta desenfrenado, es un componente ideológico del modelo neoliberal, porque a veces cuando tú analizas la historia y no la contextualizas, entonces no la puede entender la historia, y la gente a la que tú tratas de orientarlo desde la historia como oportunidad para conocerte a ti mismo, entonces no le encuentras relación. Entonces yo quiero decir lo siguiente con relación a Báez. Adelante. El escenario político de la República Dominicana para entonces cambió cuando Duarte fue expulsado del país y cuando la base familiar del patricio también fue perseguida, ¿verdad? Sí. Como dicen los muchachos de ahora en lo barrio, asqueroseada. La familia de Duarte fue asqueroseada y todos los ilustres ciudadanos de la República Dominicana que junto a él mantuvieron en alto los principios con que ellos quisieron construir la nación se desarticularon producto de la represión como desarticuló Trujillo a una buena parte de los opositores en aquellos 30 largos oscuros años. Él está hablando que se manipulaba una estrategia para quitarse líderes a su lado y crear una sola sociedad dominante. No olvidemos que tras la persecución de Duarte y de Estierro y la aniquilación de sus seguidores o la reducción prácticamente a la nada de las ideas orgánicamente establecidas en la nación. La que dieron origen a la nueva república. Exactamente. No olvidemos que Santana y Valle coincidían porque eran entreguistas los dos, eran proteccionistas los dos. Ahora bien. Ahí en ese mismo punto, el 18 de marzo cuando ustedes establecían que se da una diferencia de lo que fue el origen el 27 de febrero que realmente se inicia con el 18 de marzo. ¿Esa concepción era voluntad de un solo hombre o era de una clase económica? No, no, de una clase económica. Evidente, muy buena pregunta. Eso no era un problema individual o una visión caprichosa, veleidosa de Pedro Santana o de Valls. Esa era la visión y la conducta de esos sectores ateros, entreguistas que nunca creyeron en el proyecto independentista que animó Duarte y los trinitarios. Esa gente nunca creyó en eso. Ahora, ¿qué ocurrió? Que entre Santana y Valls, ¿cuál era el que tenía más visión? ¿Cuál era el que había desarrollado mayores capacidades cognitivas para entender la sociedad y entender el ser humano? Obviamente que Valls, por lo que tú dijiste, era un tipo que había estudiado y que había hecho de la lectura una actividad más o menos cotidiana y regular. El tipo se cultivó. Entonces, cuando Duarte dejó el escenario y los trinitarios, ese vacío que ellos dejaron, entonces, ¿quién lo ocupó? Desde lo que fue la ambición desmedida de poder, Buenaventura Valle, porque era un tipo artero, era un tipo pérfido, sagaz, habilidoso. Él prácticamente quebró la base de su tentación que tenía Santana. Se la apoderó Valle después sobre la base de qué? De la Sonsaca. Claro, era un tipo sagaz, de la Sonsaca. Entonces, los que originalmente apoyaron a Santana, terminaron apoyando a Valle, porque Valle era un tipo que sabía hablar y que sabía comerse el imaginario de la gente. Yo quiero oír a Rafael en esta posición. Mira. ¿Coinciden o tiene tu punto de vista respecto a lo que ha sido nuestra pregunta de este conversatorio, Honor y Gloria de Telenor? Sí, yo lo que... ¿Fue un pensamiento, la anexión del 18 de marzo, fue un pensamiento o voluntad de un hombre o fue el interés de un grupo económico que surgió, Valle? Obviamente que es el pensamiento de un sector, de un sector que decía anteriormente que aquí se ha conocido como conservadores, pero que no buscan conservar nada, que lo que procuran es retrotraer al país, ¿a qué? Al colonialismo que habíamos vivido antes de la independencia, tanto frente a España como frente a Haití. Sí. Entonces, pienso que una característica importante a destacar de Valle es que Valle era un criminal, Valle no le temblaba el pulso para mandar a asesinar a cualquier jefe militar o a cualquier personaje que se colocara como sombra poco puesto a sus vecinos y además entreguista. Es el arquitecto del famoso empréstito Jarmus que todavía esa riqueza se está disfrutando. Que solo es comparable con algunos empréstitos de estos últimos tiempos que es necesario analizarlo. ese será nuestra última etapa de esta conversación. Tendría que cogerse un programa solo para eso. Ya he visto que ustedes tienen una posición y está más que claro de que era una posición de un grupo económico del momento. Esa es la historia Frank. Entonces escúchame déjame escúchame para entrar a que esa parte es clave para que nosotros podamos de alguna manera decantarnos por lo que es la visión de la historiografía tradicional y la historiografía científica. La historia la tradicional es el relato la científica sería la arqueología histórica. sacar la gente la gente peleó la gente se enfrentó desde intereses sociales a partir de los sectores y clase a los que pertenecían porque el problema no era individual de que tú me gustara o no me gustara el problema era lo que tú representabas como grupos exactamente por eso esa contradicción se manejaba desde la clase social desde el estrato social no desde la individualidad ahora determinados sujetos que habían descollado porque Báez se ganó a Sánchez o no si bueno pues vamos a hacer una cosa ya que tú has entrado de nuevo y parece como si estuvieras asentando un aspecto de esa relación y de esos mecanismos de poder que se terrieron dígame algo Rafael ¿cuáles diferencias existen que pueden establecerse entre Tomás Bobadilla Pedro Santana y Buenaventura Báez y ahí le damos una connotación final a la discusión de esos grupos económicos que gobernaron las primeras repúblicas pienso que lo que puede ser comparable ahí es Báez y Santana porque Bobadilla de alguna manera fue un personaje efímero un militar un intelectual orgánico y un intelectual orgánico al sistema pero no tuvo las ambiciones políticas de seguir pugnando por el poder y eso pero entre Báez y Santana sí puede haber comparación en el sentido de que Santana era más militar que dirigente político ¿verdad? ahí Báez realmente tal y como decía el Chino ahorita tenía ciertas habilidades políticas no era una formación intelectual muy acentuada sino habilidades y la dirección política tiene también un componente de habilidad que lo llevaba a trascender pero hay un periodo en que no están los dos Santana muere en el 63 y Báez todavía es presidente hasta el 73 casi 10 años después el periodo el llamado periodo los 6 años del 68 al 73 entonces hay características que pueden ser comparables entre ellos el grado de criminalidad el entreguismo en la cual Bobadilla no se podría comparar ninguno los dos no no ese es el punto distintivo el único el único si pudiéramos decir pueden haber otros matices pero de manera esencial no porque realmente Bobadilla marca una y como lo decías no porque Bobadilla era pro haitiano en principio incluso desempeñó cargos importantes verdad para el gobierno haitiano verdad porque eso hay que decir eso no está en juego aquí en la discusión pero parece ser que tuvo resiliencia en ese momento para lo que era el objetivo de la independencia es que la historia la historia la historia no es ni siquiera como tú la quieres vivir es como tiene que ser vivida entonces con esos dos personajes también sacas a Bobadilla y compara en el término de porque eran crueles los dos en tal sentido Santana ejerció una crueldad y una no la persecución a los y sobre todo a los patricios y mató a María a María Trinidad Sánchez a los asesinó a Antonio Duvergier y a su hijo o sea claro pero entonces entonces probablemente Santana por ser más tosco más primitivo y por estar vinculado a la guerra en el territorio y a meterle la bayoneta al tipo o ver como le metían la bayoneta al tipo que todo eso condiciona psicológicamente a un sujeto frente al crimen o frente a su tendencia para asesinar porque el que ha convivido más con la masacre y con el asesinato y el crimen a mansalva construye una psicología más proclive asesinar que uno que no haya estado en un ambiente de ese tipo ahora bien el otro era más pérfido Bais bueno su formación más calculador exacto ahora Bobadilla tú sabes que hay gente que le gusta regodearse de que es luz o es más luz que aquel o que el otro hay gente así hay gente que Balaguer por ejemplo Balaguer la historia lo revela como un sujeto que vivió más complacido con su nivel de intelectual verdad con la gloria que la intelectualidad pudo haberle deparado como quiera si uno le ha deparado aún con lo de macho aquello verdad que el dinero propiamente tal que la acumulación de recursos económicos no fue su es una característica de los grandes líderes políticos no fue su exactamente entonces este Báez y lo revela el gran fraude que le hizo a los productores de tabaco en el 57 en Santiago que para que ustedes vean lo que es la historia fue lo que facilitó después de Santana estar prácticamente en el piso como dicen los muchachos de ahora que él resucitara políticamente porque lo de Santiago la pequeña burguesía productora de tabaco entendió que el único tipo por aquello del imaginario del hombre invencible en el frente de batalla que podía definitivamente asaltar la ciudad era Santana y entonces vamos con Santana bueno esto se pone interesante y en este mes de la patria honor y gloria de Telenor conversamos con Rafael Álvarez y Francisco Tavares profesores ambos de historia y al regresar vamos a completar este trabajo o este encuentro esta discusión histórica con la tercera y última etapa del conversatorio ¿les parece? pues gracias a ustedes no se muevan y regresamos en breve gracias por permanecer con nosotros estamos conversando con los profesores de historia Rafael Álvarez y Francisco Tavares en este mes de la patria honor y gloria Telenor tratando de llevar e influenciar en una idea sencilla simple recrear la historia del pueblo dominicano desde su origen y el pensamiento duartiano precisamente el mes de la patria se inicia con la conmemoración del 208 años del natalicio de Juan Pablo Duarte en esta ocasión estamos hablando de la infraestructura gubernativa de lo que fue la primera república y la segunda república ya estamos en una etapa donde hemos descrito esos actores principales la salida de Duarte y como entonces se desenvuelve la república en esos periodos hasta la que llega la la anexión la anexión miren hay un aspecto que es más proyectando para sacarle sentido a entender como ejerció Santana su su mandato y como influenciaron las medidas económicas de Santana en la sociedad dominicana mira yo pienso que la situación actual y de la de este periodo contemporáneo de la república dominicana más que tener similitudes con el periodo de la primera república que en términos del autoritarismo del entreguismo y de estas características que todavía hoy lamentablemente están presentes es el periodo de la segunda república el que tiene similitudes inclusive hasta en las ideas políticas económicas en los sectores que de alguna manera se enfrentan en la sociedad de la segunda república y el periodo actual pero hay actitudes comportamientos que están presentes lamentablemente en la sociedad actual que vienen desde el periodo de la primera república el autoritarismo de Santana la actitud entreguista de sujeción al poder exterior ha sido una constante en todos estos periodos quizá con muy pocas excepciones para no señalar que no ha habido es decir que usted plantea una especie de anexionismo indirecto cuando comprometemos la economía del país a préstamos constantes para pagar deudas para pagar intereses tiene un nombre ahora ¿cuál es el nombre? neocolonialismo sí o sea nosotros no somos una colonia de la sociología política del siglo XIX o sea un nuevo colonialismo naturalmente un tanto más sutil porque ahora en tiempos de imperialismo como decía Lenín y en tiempos en donde el sector financiero se tragó el sector industrial entonces la dominación política se encamina desde los desde los desde los llamados organismos financieros internacionales de hecho hay criptomonedas que no son producto de la de la de la transformación entonces yo quiero acotar a propósito de de la pregunta de su proyecto económico en ese momento Santana en honor a la verdad porque no podemos ser tampoco cretinos ni pecar de tonto ni dejar de analizar con objetividad la historia las 15 batallas que se dieron en un periodo de 12 años en el marco del periodo que estamos analizando sin dudas impactaron de manera muy negativa la economía y entonces el país prácticamente dependió de alguna exportación de madera y que se yo alguna caña fístola algún poquito de café y romo y un chin de romo principalmente para los esclavos de esas islitas del caribe que controlaban todavía los ingleses ahora bien ahora bien porque se resintió tanto el periodo de la primera república económicamente hablando y de manera concreta los gobiernos de santana porque los la persona que debían estar cultivando la tierra para por lo menos abastecer el débil mercado interno nacional estaba con los fusiles y el machete en la mano defendiendo la integridad territorial de la república dominicana interesante ese punto de vista entonces el comercio fue la única actividad vinculada como ya hemos dicho antes con esas casas verdad que se establecieron en el país y entonces el nivel de percepción de recursos para animar la producción y para ir en auxilio de las necesidades de los habitantes que habían en la república dominicana era particularmente sigo y eso impidió que santana pudiera afianzarse en el poder y entonces la intriga política porque va empezó la intriga política bueno ahora quiero saber entonces si me han dado ambos la parte de la visión económica de santana quiero saber o queremos saber que influencia tuvo en la sociedad dominicana entonces las medidas económicas impuestas por Báez esa tiene un peso significativo porque nosotros podemos hacer comparaciones te señalaba anteriormente de decisiones económicas de los gobiernos de Báez que son casi idénticas a algunas decisiones de los últimos gobiernos nuestros los llamados bonos soberanos el empréstito Harman no es solo que se hizo un empréstito que finalmente mucha gente se echó a los bolsillos ese dinero sino que desde inicio tenía un componente que muy parecido al problema que acaba de suceder con Brasil es decir era un agente que proponía préstamos pero él recibía el dinero le daba el dinero por parte a quien lo tomaba y entonces él negociaba con ese dinero y finalmente el país terminaba pagando una cantidad muy superior a la cantidad que se tomó y a la que recibió y eso es lo que se ha estado haciendo a lo que llaman también en esta etapa contemporánea los buitres eran buitres mira un usurero un ejemplo si yo cojo al banco o que soy un sujeto de crédito se me pareció Azulán si yo cojo al banco un millón de pesos porque soy sujeto de crédito a un cuánto por ciento un 8 9 y a cuánto lo coloca ese mismo tipo ese dinero no espérate vamos ya te entendí cuando tú llevas un certificado de inversión no apenas llega a un 4 y medio a un 6 y medio si es mucho y a cuándo tú lo colocas al infeliz que se le enferma un muchacho o que tiene un problema contingente a un 8 a un 9 entonces eso era lo que hacía Harman ahora con el agravante como la Azulán que el estado se comprometía a coger el préstamo y ellos lo gastaban como le parecía sin ningún tipo de recurso exactamente pero además que no le rendía cuenta a nadie como el amigo tuyo también que tiene esos pendientes aquí lo que pasa es que la gente a veces se olvida tú me entiendes aquellos 210 mil millones de pesos que se gastaron sin que haya un papelito que diga cómo se gastó entiendes y el propio asunto de la Azulán habla de eso entonces ahora otra cosa un matiz que a mí me parece importante entre la manera en como producto de las circunstancias de la guerra la economía la debilidad las importaciones etcétera comercio era que Santa Ana prefería en principio y ahí su visión más atrasada entregarle la protección de la República Dominicana a España aunque él la diligenció con Francia también y con los propios Estados Unidos porque los Estados Unidos sobre la base de la doctrina Monroe y el destino manifiesto no vinieron a no dijeron que sí como como Santa Ana se lo propuso en principio porque ellos estaban metidos en la guerra civil entiendes y no podían en medio de una situación donde se estaban jugando la existencia y la integridad y la integridad misma de la nación venir a asumir una posición de aneccionismo ahora bien ahora bien oposición interna en los propios Estados Unidos con quien era que a quien prefería a Báez era a Estados Unidos y a Inglaterra pero porque porque Báez sabía que negociar y comercializar con Inglaterra con Estados Unidos y con la propia Francia traía más provecho daba más rédito económico porque eran naciones que ya habían incursionado en la segunda revolución industrial mientras que España todavía estaba anquilosada esa gente producía mercancías y por consiguiente podían colocar esa misma mercancía a precios más asequibles en el mercado dominicano algo que no podía hacer España que era prácticamente una compradora y una revendedora así es entonces esos dos matices hay que considerarlo en la definición de la política económica y con quien preferían uno y otro comercial o buscar la protección económica y política muy bien mire una cosa ya que hemos desmenuzado este conversatorio en lo que fue esa primera república y esa segunda república en inicio como ustedes lo han planteado tuvo esa primera república real y efectivamente el ideario de Duarte centrado en esa visión que plasmó Duarte cuando formó su idea trinitaria no obviamente que no el diseño de Duarte desde el propio inicio de la conformación de la trinitaria porque he oído que la trinitaria no era un partido político que es lo que procura un partido político es la toma del poder la trinitaria se conformó para la toma del poder y tenía una plataforma ideológica la trinitaria tenía una plataforma ideológica y tenía una estructura organizativa entonces obviamente que como hizo Lilis con Eugenio María de Hostos Santana y Báez se encargaron de borrar todo el ideario Duartista y la persecución no cesó con Duarte en el exterior que fue a morir a Venezuela en 1876 sino que durante todo ese periodo a tal punto que cuando intentó venir en el 64 casi se le impidió casi se le impidió entonces ese periodo es un periodo marcado fundamentalmente por la guerra por la confrontación entre haitianos y dominicanos y por los intereses particulares de cada sector ¿Qué me dice el profesor? Bueno mira yo tengo la siguiente mirada también en relación a la situación el Ideal Duarteano fue derrotado en el periodo de la Primera República no hacía aniquilado no hacía aniquilado ¿Por qué? ¿Por qué yo sostengo ese juicio? Porque si vemos que cuando se mató la independencia un componente vinculado con lo que es el sedimento el sustrato de los elementos vinculados con la cultura del pueblo dominicano que precisamente fue lo que sirvió de fermento para que el pueblo se levantara contra el afán de España de borrar esos vestigios culturales sincréticos muy propios de eso que se llamaba pueblo dominicano cuando eso fue de alguna manera agredido ha sido titánico la vida del pueblo dominicano entonces el pueblo se levantó entonces de alguna manera aún cuando por razones que a veces la gente no lo relaciona con la historia y que es las bajas pasiones que siempre está en el mundo psíquico de los actores y de los protagonistas no se quiso se entendió que Duarte era un peligro porque esta vez quería venir a robarle protagonismo a los que ya eran los que más verdad habían logrado prestigio en la nueva situación sin embargo el pensamiento de Luperón y el pensamiento de los liberales de Santiago con Benigno Filomeno de Roja y lo Belisario Curiel y el mismo Francisco Ulises Payá ¿cuáles eran las ideas y el propio Bono que estuvieron en la conducta y en la práctica político-social de ese puñado de Sibaeños el pensamiento duartiano porque incluso el punto de convergencia política entre Luperón y Duarte es indeclinable o sea está ahí es patente he podido ver algunos historiadores que establecen que ahí es que defienden la memoria histórica del Patricio que tanto Sánchez como Mella como el general su valentía o su luz era bajo el amparo de los ideales de Duarte que se veían es decir ellos eran ellos pero siempre se postraron como obedientes a ese principio y a ese juramento si pero lo que ocurre es Francis y estimados televidentes es que hay un refrán que dice que nadie puede dar lo que no tiene y la razón ideológica y psicológica del líder es que tiene la posibilidad de ser una especie como de síntesis ese sujeto por su luz de mirar más allá de la curva por su luz de representar más genuinamente los intereses de ese grupo de personas que lo sigue y que confía en él entonces independientemente de algunos zigzagueos que dio tanto Sánchez como Mella frente a la ausencia de su líder que era Duarte cuando hubo necesidad de que la nación se alineara de nuevo con la visión Duarteana entonces esa gente no titubeó para reasumir la herencia y el legado nacionalista que representó siempre y todavía el pensamiento Duarteano en el 63 en el 63 con la restauración ok mire vamos entonces ahora a describir y lo vamos a entrar un poquito más cercano y ya que hemos descrito esa vida que vivió la república en su primera etapa su segunda etapa que ustedes en parte han y Rafael Álvarez lo tocó en el inicio cuando preguntábamos de ese origen Duarteano de la república pero quiero que ahora hacer ya para el cierre una conseguir una opinión y una comparación de lo que la diferencia y similitudes existentes entre los gobiernos de la primera república con los gobiernos recientes de la república dominicana que sé que a ustedes le apasiona en la política local yo pienso que en términos de orientación tanto económica como política puede ser comparable pero en términos de gobierno a gobierno es decir por ejemplo el gobierno de Manuel Jiménez con con el gobierno del PRD es un poco más complejo por la distancia pero lo cierto es que las ideas y el pensamiento conservador que primó en esa primera república luego de la derrota que señalaba el chino de las ideas artista obviamente que hoy están presentes es lamentable que nosotros en este en estos años de gobiernos republicanos no hayamos superado todavía los criterios de adhesión de preferir la adhesión directa o indirecta a otro país de sujetar el desarrollo de la república dominicana a una u otra potencia y no a un desarrollo nacional independiente que establezca relaciones con todo el mundo que busque facilidades donde se nos ofrezcan que si Haití con quien tenemos un flujo comercial extraordinario nos ofrece esas facilidades entonces tenemos que establecer buenas relaciones con Haití siempre conservando también el ideal y los principios señalados por Duarte en la relación con Haití se habla de la soberanía nacional pero lamentablemente el concepto de soberanía solo está aquí en la constitución de la república porque fíjate lo que sucedió inmediatamente se instaló el gobierno actual como inclusive públicamente ni siquiera asuntos que pueden ser secretos ni siquiera maquillado es decir me recordé de la frase aquella de Balaguer de que si Nixon se lo pedía él renunciaba de la presidencia de la república y de Hipólito también que él era un lacayo y Hipólito públicamente dijo que él era un lacayo cuando mandó a los militares a Irán a Irán a pelear no lo dijo solamente lo dijo que también transfirió recursos del sistema educativo para financiar precisamente del sistema educativo para financiar entonces del pírico sistema educativo del pírico presupuesto que teníamos del sistema educativo 1.3 son una cosa deprimente ahora yo quiero apuntalar ya en esta comparación y final del debate para mí asistimos en lo que son estos gobiernos de la llamada transición política que se empieza a contar o a ponderar a raíz del ajusticiamiento de Trujillo asistimos a una traición de toda la llamada clase política con los grupos económicamente poderosos vinculados con el capital internacional extranjero desde el neocolonialismo a la traición del pensamiento duartiano en ese componente esencial de ese pensamiento que era la soberanía como garantía y condición primera de que el pueblo de la república dominicana viviera en democracia y se construyera desde la democracia como una nación auténticamente libre independiente y soberano ese componente fundamental del pensamiento duartiano ha sido traicionado tal vez con las contadas excepciones de Ulises Francisco Espaillat que gobernó 108 meses el país en 1876 yo no sé qué te parece y de Juan Bosch de Juan Bosch pero también más adelante a inicio del siglo XIX ¿quién? Juan Isidro no Ramón Cáceres bueno Ramón Cáceres era entrevista pro norteamericano no no porque Ramón Cáceres al contrario restableció la economía y la confianza y pagó la deuda lo que pasa lo que pasa es que no le gustó a los grupos que estaban detrás y ahí inmediatamente bueno era una forma de que ya la guardia de Monch se erigía como un componente anticorrupción del país llegaban a la oficina llegó la guardia de Monch y te llevaban preso lo que pasó fue ¿por qué no podemos meter a Monch ahí a Ramón Cáceres sencillamente por lo siguiente bajo ningún predicamento un gobierno un presidente que entienda que un gobierno democrático republicano tiene por sobre todas las cosas que tener capacidad de administrar lo que es el resultado de lo que se ingresa en la economía entonces Monch echó por la borda eso tú pudieras decir sí pero que era una condición que le habían puesto los sectores de poder norteamericanos un contexto pero es que él se desprende de ese de ese de ese acuerdo o de ese negocio con los norteamericanos y la deuda pero es lo mismo que pudiéramos decir pasa ahora para ponértelo para graficarlo un poquito más y para que los muchachos caemos en un abismo del 11 al 16 se produce entonces que vienen y agarran las aduanas para poderse cobrar lo que sucede no porque la aduana la habían tomado en el 7 no en el 5 desde el 5 desde antes pero formalmente con Carlos Mara de Languasco formalmente con la convención dominicoamericana de 1907 era una réplica de la convención de 1905 y del modus vivendis estamos ahora bien para que los muchachos que me están viendo a mí que yo le di clase última que Rafael en el liceo verdad porque Rafael después se fue yo me quedé allí hay un componente vinculado con eso que lo podemos graficar para mejor entendimiento con algo que se dio ahora en este gobierno la gente habla de la pandemia de la crisis económica del problema de la reducción de los ingresos disminución etcétera etcétera bien la gente habla del modelo peledeísta que se sustentó en el empréstito para robarse una parte de ello y para utilizar la otra para el clientelismo político comprar la prensa manipular personas y eternizarse ajá pero entonces que tiene que hacer Luis Abinader por ejemplo como pudo haber hecho Ramón Cáceres para desmarcarse del moleo peledeísta corrupto que propiciaba el endeudamiento plantearle a la punta de lanza del capitalismo mundial hoy expresado en los organismos financieros internacionales que es lo que corresponde plantearle al fondo monetario hoy y a los tenedores de bonos y al banco mundial y al banco interamericano de desarrollo que como resultado de la misma pandemia que ellos tanto hablan la república dominicana en estas condiciones históricas en esta coyuntura algunas exenciones no puede seguir pagando la deuda externa en los mismos términos en los mismos términos que se pagaba antes de que la pandemia nos afectara tú prefieres tú promueve hay que renegociar el pago de la deuda externa y pedirle que también nos condonen algunas pero claro y que nos y que nos pedir no cuesta nada tú no ves que hay gente que pide que nos dejen de cobrar lo que ya hemos pagado ahora nosotros tenemos que plantearle óyeme esto es una cuestión política de fondo claro de fondo es más el problema fundamental de ahora de la política y de la economía dominicana está planteado en términos de en esos términos que yo estoy planteando aquí de pedirle a esos organismos financieros internacionales una renegociación de la deuda porque como se han caído de los ingresos desde el turismo decir que las condiciones que generaron aquellos préstamos no están dadas hoy para cumplirlos y son razonables o no son razonables sí muy bien mira hay un problema básico en el análisis de estos periodos sobre todo cuando la diferencia es de siglo porque hoy nosotros hablamos de que vivimos en un régimen democrático pero resulta que la democracia es el poder del pueblo la democracia no es elegir cada cuatro años a un presidente la democracia se sostiene en el poder de las bases nosotros no tenemos ni siquiera como estructura general una estructura de base donde se puede ejercer la democracia porque tenemos una población poco educada en muchos casos dividida no solo general y formal sino políticamente porque este es un pueblo que supuestamente sabe de todo y tú crees que sabe de política pero a la hora de actuar tú te das cuenta que no tienen ni nociones de cuáles son sus reales derechos de que cuando se le habla de democracia no es el derecho a ir a votar solo no es el derecho a decidir qué se va a hacer con el dinero que administran los funcionarios bueno de hecho no tenemos una ley de referéndum que establece que cuando el gobierno va a hacer ciertas inversiones debe de ponerla en consideración de la sociedad no obstante la representatividad no le interesa incluso la ley que mejor interpreta ese concepto de democracia al que hay solución al que hay solución compañero Rafael es la ley 176-07 en el problema vinculado con lo que es la comunicación que la ley manda que se produzca entre el consejo de regidores desde el cabildo abierto y la colectividad que vive en el barrio bueno el llamado presupuesto participativo que es un elemento derivado pero de aquel primer momento de comunicación y fíjate que Duarte es el que lo propone entonces por eso reitero que de algo que tenemos que hablar siempre y asistimos es a que todos estos gobiernos han producido una traición artera al pensamiento Duarteano y a la visión de República Democrática productiva justa y soberana que fue lo que desveló al Patricio bueno señores esto ha sido un banquete nos resta solo agradecerle a nuestro a nuestro público que ha permanecido ahí nutriéndose y nutriéndonos nosotros de esta conversación en el mes de la patria honor y gloria de Telenor y hemos conversado con Rafael Álvarez y con Francisco Tabare nos resta es agradecerle a ustedes también haber otemperado la invitación y que la sociedad franco-macorizana pueda entonces hacerse un orden crítico de esto que se ha discutido aquí y que no perdamos la base esencial que es nuestra historia vaya mi reconocimiento para el que de quien haya sido la idea de en estos meses animar el debate y la discusión no sé si es de la administración propiamente tal o del equipo pero la cuestión es que el reconocimiento es merecido gracias porque yo siempre pienso en que la historia más que porque lo dijera Herodoto es la maestra de la vida porque hubo otro historiador que interpretando aquella visión de Herodoto de que la historia es la maestra de la vida que dijo sin historia no se es se es cualquier cosa menos uno mismo si hay una disciplina científica que contribuye a afianzar en lo individual y en lo colectivo la identidad del sujeto y de las clases sociales es precisamente la historia muchas gracias a ti y a Rafael Árbal y a ustedes y a Telenor que ha tenido esta visión de llevar la historia partiendo de la discusión y el análisis aquí en estos espacios que es el mes de la patria honor y gloria a Telenor y que nosotros con gusto estamos llevando y esta planta televisora a toda la población y el país desde Telenor gracias a ustedes y recordarle parte del ideario de Eduardo trabajemos por y para la patria porque es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos que viva la república dominicana gracias a ustedes buenas pasen buenas gracias a ustedes 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 gracias a ustedes